Como le cayó a Nicolás Batalla, estoy deseando saberlo, no hubo acuerdo en la Cámara de Representantes para aprobar el proyecto de ley para reformar la caja de profesionales, ya que no tuvo los votos de cabildo abierto y el Frente Amplio ya había decidido no acompañar el proyecto. Si bien los diputados oficialistas habían negociado durante todo el fin de semana para llegar a un entendimiento y poner a votación la reforma este lunes, las negociaciones no llegaron a buen puerto, ya que cabildo, como les decíamos, no quiso aprobar los cambios que había presentado el Poder Ejecutivo. El proyecto alcanzó 40 votos en 95 y solo contó con el apoyo de legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado y del Partido Independiente. Cabildo Abierto intentó volver a mandar el texto a comisión, pero frente al tiempo reducido que existe, ya que debe ser aprobado por plazo constitucional antes del 27 de octubre, el resto de los partidos rechazó esta moción. El texto además también debía pasar por el Senado antes de esa fecha. Uno de los puntos en discusión estaba vinculado a un nuevo impuesto que se establece sobre los jubilados de la caja. La diaria informó durante el fin de semana que el último texto del proyecto preveía que ese impuesto fuera de 6% durante los primeros dos años y posteriormente de 7%. Sin embargo, Cabildo Abierto reclamaba que fuera de 4% y que la diferencia de recursos fuera compensada por el Estado. El texto original del Poder Ejecutivo establecía que quien gane menos de 33.960 pesos pagaría tasa cero, pero progresivamente el impuesto iría aumentando hasta alcanzar una tasa máxima del 10% entre quienes excedan los 113.200 pesos mensuales. Tanto Cabildo Abierto como el Partido Colorado reclamaron una tasa plana, no progresiva. Bien, vamos a mirar entonces las repercusiones de esta decisión que se tomó ayer en Diputados. En definitiva, que no hubo consenso para que saliera la reforma de la Caja de Profesionales. Vamos a escuchar la visión de Cabildo Abierto. Está con nosotros el diputado Rafael Menéndez de Cabildo Abierto, integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social. Bienvenido, ¿cómo le va? Muchas gracias, muy amable por la invitación. Bienvenido. Gracias por estar aquí. A ver, el escenario o el número grueso que tenemos todos ahora adelante es el 2025, que es donde, ahí sí hay consenso, se terminarían las reservas de la Caja de Profesionales para hacer frente a sus obligaciones. Por lo tanto, esta discusión que ahora no se termina dando, se dio y no hubo avances, se va a tener que retomar, ni bien comience el próximo gobierno, porque la Caja se queda sin dinero, ¿no? Así es. Nosotros votamos negativamente porque entendemos que era una mala ley, en el sentido de que no atacaba los problemas estructurales por los cuales la Caja hoy está en la situación que está, y porque además hubiésemos cercenado la posibilidad de la construcción de una ley que efectivamente incorpore esos puntos críticos que han sido los causantes de este gran problema. En este proyecto de ley, Cabildo Abierto trabajó en estos pocos días, recordemos que es un proyecto de ley que estaba construido ya en diciembre del 2022, que ingresa a Cámara de Diputados en 2023, en septiembre del 2023, y que los legisladores tuvimos nada más que 20 días para su estudio. Pero que además, en el estudio del proyecto, lo que vimos, lo que avizoramos, era que era un proyecto sumamente básico, en donde se incrementaban los aportes de los activos, y se incrementaban a su vez, se establecía un nuevo impuesto a las jubilaciones, aún superior al IAS, bueno, tan nombrado en campaña electoral, de que era un impuesto injusto y de que, bueno, se iba a tender a su reducción. Parece paradójico que hoy un proyecto de ley para 20.000 pasivos profesionales incorpora un nuevo impuesto que es superior al IAS. Por lo tanto, creemos, hicimos propuestas, no fueron contempladas. Nosotros, hay alguna información errónea en prensa, nosotros no propusimos ese 6% que se habla, en realidad lo que propusimos fue, sobre los pasivos, una tasa de aporte complementario, que tenía un horizonte de 10 años hasta completar los 40 años de aporte, es decir, un jubilado que se jubilara con 35 años de aporte iba a tener que pagar 5 años más, pero a una tasa de un 3% sobre el sueldo ficto nominal sobre el cual se jubiló. Esa fue la propuesta de Cabilo Abierto. Y en cuanto a los activos, entendemos que ese incremento establecido por el Poder Ejecutivo era elevado, era de pasar de un 16,5% a un 19% no bien aplicada la ley, y nosotros propusimos un 18%, en el entendido de que era más llevable. Ahora, en una situación en donde el grave problema de la caja profesional son los 100.000 profesionales que se han declarado y que están en no ejercicio, que no pueden solventar esos aportes del 16,5% que hoy están establecidos por ley, incrementar de un día para otro al 19%, nosotros entendimos que justamente hubiese causado el efecto contrario. Es decir, hubiese causado el efecto de que los activos hoy en día se pasarían a no ejercicio o se estancarían, que también es lo que sucede, no se puede aportar sobre los fictos elevados que tiene la caja y se estancan en las categorías. Esa es la situación y ese es el punto que Cabilo Abierto cree necesario incorporar en una nueva ley que abarque estos puntos que son fundamentales. Yo podría dar algunas propuestas que las hizo Cabilo Abierto y que además el Comité de Expertos que estudió seguridad social, el tema de la seguridad social, también se lo propuso a la caja. Por ejemplo, la incorporación voluntaria a que los profesionales hagan un aporte por ingreso real y no por un ficto. un periodo de gracia también para incorporar a la caja. El tema es de que hoy muchos profesionales que se reciben no tienen clientela, no tienen una clientela suficiente que le haga tener los recursos para aportar a la caja. Esa es la clave. Y en ningún punto del proyecto de ley se atacó ese punto que es fundamental. Ese es el punto estructural. Si nosotros incrementamos el aporte y lo seguimos incrementando anualmente, el efecto hubiese sido contrario. Por eso, básicamente, Cabilo Abierto no lo apoyó y en el entendido de que, además, estamos grabando a los pasivos con un nuevo impuesto que, reitero, es más alto que el IAS. Ahora, hay temas de fondo y de forma, ¿no? Ustedes dicen, respecto a la forma, lo decía al principio, este proyecto estuvo listo hace meses, termina ingresando al Parlamento hace 25, 26 días y, por lo tanto, no hubo tiempo suficiente de discutirlo. Esa fue una crítica común, además, con el Frente Amplio, es parte del problema. Lo otro tiene que ver con estos aspectos puntuales que usted señalaba de los cambios que proponía el proyecto de ley. Ahora, lo que uno puede suponer es, si se le aumentaba menos, por ejemplo, en vez de ir a 19, ir a 18% la tasa de aporte para los activos o se rebajaba el aporte extra que se le pedía a los jubilados, todo eso iba a implicar que Rentas Generales aportara más a la solución de la caja, ¿no? A ver, en el artículo 67 de la Constitución está establecido que el Estado se tiene que hacer cargo de las pasividades. Nosotros no podemos dejar a 20.000 profesionales que hoy son pasivos a la deriva y, de hecho, el proyecto de ley contemplaba ya de por sí el aporte del Estado de parte de Rentas Generales y lo supeditaba al año 2025. Ahora... Va a tener que ser mayor en la medida de que el aumento hacia los profesionales fuera menor. Bueno, también podemos discutir medidas estructurales que fueron propuestas en su momento por la caja, como, por ejemplo, acá hay un IAS aportado por los pasivos profesionales que ronda en los 40 millones de dólares y que se destina enteramente al BPS. Pero eso no termina siendo lo mismo, porque, en definitiva, el IAS, como el IRPF, más allá de que el IAS buscó una fórmula particular de asistencia a la seguridad social para que no fuera inconstitucional, pero, en definitiva, todos sabemos, es un aporte a Rentas Generales. En definitiva, si yo le paso el IAS a la caja de profesionales, es lo mismo que Rentas Generales le esté pasando a la caja de profesionales. Nosotros, en ese sentido, no tocamos el IAS porque cuando en las negociaciones del Poder Ejecutivo dijeron, bueno, los timbres no se tocan y el IAS no se toca, buscamos la vía alternativa. Lo que a mí más me preocupa de este proyecto de ley es que, durante más de un año, se destruyó la imagen de la caja profesional. Y eso sí me preocupa mucho, porque hoy los profesionales están con la idea de que la caja es un agujero negro en donde se vuelca plata y no se sabe si se van a poder jubilar. Ahora, si tanta urgencia había, ¿por qué demora prácticamente que 10 meses el Poder Ejecutivo en ingresar un proyecto? Y, además, lo acuota a los plazos constitucionales y nos da a los legisladores 20 días para estudiarlo. Y si había tanta urgencia en la caja, ¿por qué los aportes a Rentas Generales se supeditaban al año 2025? Entonces, nos parece paradójico que, por un lado, se haya dicho una cosa y, por otro lado, en un proyecto de ley se establezcan cosas distintas. ¿Cuál fue, perdón, la respuesta cuando ustedes plantean el viernes que no lo votan el proyecto de esta manera? ¿Cuál fue la respuesta concreta que se dio? ¿Negociaron el fin de semana? ¿Cómo fue toda esa situación? Nosotros, a partir del miércoles de la semana pasada, hicimos la última propuesta y se nos respondió a todos los partidos, incluso a la oposición, que eso era lo que había y se cerró la puerta a la negociación. O sea, desde el miércoles al domingo nosotros no tuvimos absolutamente ninguna respuesta. Cabildo Abierto hizo más de 10 propuestas y, en realidad, fue el partido que trabajó en esto porque pusimos todo un equipo a tratar de buscar el camino del medio y que fuera lo más justo, lo menos perjudicial y lo más gradual, llevable, en el sentido de que no afectara los ingresos futuros de la caja. No tuvimos eco, evidentemente, pero además Cabildo Abierto no ha fallado en lo que ya ha dicho. Este punto sobre el nuevo impuesto a los jubilados, ya Cabildo Abierto lo había establecido en la negociación de la ley 20.130. O sea, acá nosotros no estamos faltando a nada de lo que dijimos. Y si el proyecto de ley no se aprobó, el responsable no es Cabildo Abierto. Si tanta urgencia había, yo creo que el Poder Ejecutivo hubiese tenido que ser más flexible. Si tanta urgencia había para salvatar a la caja. Pero para Cabildo no hay tanta urgencia. Sí, claro que hay urgencia. Ah, por eso. Sí, sí, hay urgencia y por eso hicimos las incorporaciones en el sentido de buscar un consenso, de buscar un acuerdo con el Poder Ejecutivo. Hay urgencia, pero reitero, tal vez ahora es el momento de construir una ley que ataque sobre todos los problemas estructurales de la caja. Acá yo soy veterinario. Si mañana yo cobro un arrendamiento, un pastoreo por un ganado y se me está muriendo el ganado, yo no puedo ir al que me pague y subirle el precio de la renta. Yo tengo que buscar la causa. Y acá la causa es esa. La causa es de que cada año que pasa hay más profesionales declarados en el ejercicio. ¿Por qué puede ser? Bueno, puede ser por varias cosas. Tal vez haya que aumentar la fiscalización, pero tal vez haya que bajar los fictos para tratar de incluir a esa gente que hoy está afuera. O un sistema que no sea ficto, ¿no? O un sistema que fue lo que, te reitero, recomendó el Comité de Expertos, incluso se lo recomendó la caja, de estudiar ese otro sistema, de aportes por rentas reales. Porque a ver, ¿qué puede pasar? El profesional que gana mucho dinero y posiblemente va a seguir en el ficto, pero a mí con ese sistema me permitiría incorporar a aquellos profesionales que hoy no pueden pagar el ficto, que se los están pagando sus padres. Yo creo que acá sobran ejemplos personales, familiares, de gente que se recibe y que los padres durante 2, 3, 4 años le pagan la caja porque no pueden pagar. Tienen otro empleo y lo pagan con lo que ganan en otro empleo. En fin, hay muchísimos casos. Y ese es otro tema importante también, porque de los activos hay un 40% que son voluntarios. Con este sistema que nosotros estábamos imponiendo, muy probablemente, muy probablemente, porque además los análisis de seguridad, de confianza, establecidos por el propio Poder Ejecutivo, no eran confiables. Es decir, nada garantizaba que los ingresos de la caja iban a aumentar con este proyecto de ley. Por lo tanto, Cabildo convencidamente lo ha votado negativo. Las proyecciones del Poder Ejecutivo eran que efectivamente las reservas de la caja iban a mejorar, o por lo menos la proyección de las reservas iban a mejorar en la medida que se instrumentara la reforma. Es verdad que había un riesgo de perder algunos activos en la medida que se aumentara lo que pagan los activos, pero en definitiva iba a terminar mejorando las proyecciones. Tengo algunas gráficas por acá. Estas son proyecciones del Poder Ejecutivo. Lo naranja es sin reforma, esto con reforma es la azul. Claramente cambia totalmente la trayectoria. Con un análisis de confianza bajo. Eso hay que recalcarlo. Esto era en el mejor de los escenarios de que los activos hoy no se declararan en no ejercicio o la mayoría de los que están en alguna categoría alta no se estancara, incluso si bajara la mínima. Hay otro tema importante que Cabildo también hizo hincapié, que fue el tema de las escalas. Nosotros consideramos que era lógico establecer un sistema de 15 categorías en donde el pasaje... Hoy está en 10, se pasaba a 15, donde los escalones eran un poquito más cortos seguían con la escala de efectos. Exactamente. Ahora el tema es de que la mínima a la cual se podrían establecer los nuevos aportantes significaba un monto mayor. O sea, no persuadía a aquellos en no ejercicio a incorporarse. Yo le he preguntado... Y otra cosa quiero hacerte este hincapié. También hay que dejar claro que en todos los directorios históricos de la caja profesional, el Poder Ejecutivo tuvo dos integrantes en siete. O sea, el Poder Ejecutivo no puede lavarse las manos. No puede decir que Cabildo Abierto mira para el costado y tira el problema. Cabildo Abierto propuso, no se le llevaron las propuestas, pero Cabildo Abierto es al que no le cabe el sallo. En ese sentido, mi duda, la duda que me queda, a ver cómo lo interpretan ustedes. Ustedes intentaron negociar estas propuestas que tú estás manifestando. El gobierno dijo que no y, como tú decías, cerró la puerta, sabiendo que Cabildo no votaba y que el Frente no votaba, por lo tanto que no iba a salir este proyecto. ¿Te parece que el gobierno tuvo la intención entonces de dejarlo para que se resuelva en el próximo gobierno? Yo no quiero manejar intencionalidades. Yo voy a manejar exactamente lo que vino del proyecto de ley, lo que Cabildo fue lo que propuso. Nosotros, lejos de decir, nos cerramos, nos paramos en la vereda de enfrente, Cabildo Abierto negoció con la coalición de gobierno, negoció con el Poder Ejecutivo. Nosotros el día domingo recibimos, al mismo tiempo, recibe Cabildo Abierto, los demás partidos, y la oposición, esto es lo que hay, y se baja la ventana. No nos deja otra alternativa que votar negativamente. Quisiéramos haber tenido la oportunidad de haber podido mejorar y sacar una ley mejor. Bueno, pasando en limpio, hubo poco tiempo entonces para discutir, entienden ustedes, les hubiese gustado que la propuesta contemplara eliminar los fictos, o por lo menos que exista la posibilidad de aportar en función de los ingresos y no exclusivamente por fictos. Ahora, esa no fue la solución a la que arribó el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, aquí la presidenta de la Caja hablaba de que en algún momento se tenía que ir a esa discusión de eliminar los fictos, pero que en este momento la urgencia era tal que había que ir con otro proyecto de ley como este que estaba presentando en acuerdo con el Poder Ejecutivo. ¿Es mejor que no se vote a que se vote? O sea, ¿es mejor pasar la pelota para adelante al gobierno que asuma en el 2025 y cuando asuma en marzo tenga que encontrar una solución urgente para el tema porque la Caja se queda sin fondo? Yo reitero lo que dije al principio. Si hubiese habido tanta urgencia, dos cosas. El proyecto estuvo 10 meses encajonado y básicamente es el mismo proyecto que se había hablado en diciembre del 2022. Ahí hay una responsabilidad política del gobierno, claro. Y nos acotan con un plazo constitucional a un estudio de no más de 20 días. Eso es lo primero. Lo segundo, la asistencia al Estado estaba supeditada al 2025. Entonces yo me pregunto, si hay urgencia, trabajemos urgentemente. Claro, ahí lo que se podría decir desde el gobierno es la asistencia del gobierno, del Estado, está supeditada al 2025, comenzaría en 2025 porque antes la Caja de Profesionales tiene el dinero en realidad. Se termina el dinero en 2025 pero eventualmente, y no solo eso, si se hace la reforma tampoco se terminaría en el 2025. Es la ayuda del Estado, porque además, si no me equivoco, por ley está prohibido que haya asistencia financiera en este momento hacia la Caja de Profesionales. Se precisaría justamente una ley para que se pueda asistir financieramente. Hasta el 27 había tiempo, obviamente ya ahora con el proyecto caído no hay. No hay, exacto. Entonces el Estado dice, la Caja de Profesionales se administra a sí mismo, porque es verdad, el Ejecutivo tiene cuota parte de responsabilidad porque tiene integrantes en el directorio, pero tiene minoría. O sea, los profesionales se han gobernado a sí mismos, se han dado su diseño. De hecho, ha habido colectivos que se han organizado y han tratado de frenar algunos cambios que se han intentado promover desde hace años, porque hace años que se viene hablando de esta situación. Entonces, la asistencia financiera va a llegar en el momento de que no haya plata para poner en las jubilaciones. Antes no tiene sentido, porque ¿de quién es la responsabilidad? ¿No es de los profesionales que son los que generaron su sistema y no lo han modificado a tiempo? Exactamente, y tenemos que aprovechar justamente este tiempo que la Caja se puede autosolventar para tratar de construir un proyecto de ley e ingresarlo en la próxima legislatura el primer día. Eso es lo lógico. Y nosotros acá lo que tenemos que poner en claro es que los profesionales no son la élite de la sociedad. El profesional, la profesionalización de todas las actividades es una tendencia en los países de primer mundo. Acá no se puede tratar a los pasivos profesionales como que fueran la élite de las pasividades. La asistencia financiera ya estaba prevista en el proyecto de ley. A, el 2025. Bueno, como tú bien decías, si hay reservas hasta mediados o fines del 2025, aprovechemos todo este tiempo para construir una ley acorde y que ataque los problemas de fondo. Sí, lo que pasa es que los consensos que puedas construir ahora no necesariamente se van a replicar cuando ocurra la elección. Por eso es necesario tiempo. Por eso es necesario tiempo. ¿Cabildo coordinó con grupos de profesionales que estaban en contra de la reforma? ¿Cordinó en qué sentido? Bueno. Fue complaciente con sus reclamos. No, no, no. De hecho, muchos de los grupos manifestaban la devolución del IAS, incluso era un reclamo de la Caja. Cabildo Abierto en ningún momento lo manifestó. El aumento de timbres, por ejemplo, Cabildo Abierto no fue una de las propuestas que llevó. Bueno, sí lo que sugerimos fue un acompasamiento en lo que era el ajuste que no fueran los timbres por IPC y las jubilaciones por índice medio de salarios. Eso fue sugerido, incluso fue alguna sugerencia del Partido Colorado, pero Cabildo Abierto hubo muchas cosas que entendía, además, que no correspondían y que además fue una de las premisas con las cuales se comenzó la discusión con Poder Ejecutivo. Es decir, esto no se toca, esto no se toca, bueno, veamos qué es lo otro que queda para sacar algo mejor. Pero ciertos colectivos igualmente estaban en contra de esta reforma y festejaron que no hayan dado los votos. Bueno, siempre hay alguien que festeja y obviamente cuando el Poder Ejecutivo envía un proyecto y no se aprueba, obviamente hay gente que no festeja. Eso es natural. A mí la duda que me queda sobre la postura de Cabildo Abierto es quién entienden que debe hacerse responsable del problema financiero que tiene la caja. Porque es absolutamente de recibo que en 26 días no puede pasar una discusión compleja como esta por dos cámaras. Esto es una opinión personal, me parece, de lógica absoluta, que cada uno aporte lo que gana. Editorializo en este sentido con la opinión. Ahora, lo que sí me parece que es una cuestión a discutir es quién se hace cargo del problema que tiene la caja. Usted decía, los profesionales no son una elite en materia de jubilaciones. Y me parece discutible esa afirmación porque si uno mira cuánto aporta un profesional en relación a lo que termina recibiendo, es el más privilegiado del sistema. Si uno mira el porcentaje de aportes sobre retiros del BPS, el sistema general, que es de los más desfavorables, si miramos a otros subsistemas, esta relación es mejor aún, uno termina aportando el 69%, el 70% de lo que termina recibiendo a posteriori. Los profesionales, y hay distintas cuentas, por lo menos, que se hacen desde el Poder Ejecutivo sobre esto y que también las hizo la Comisión de Expertos, reciben, ponen un 32%, un 34%, un 33%, un 27%, dependiendo donde se mire, de lo que a posteriori terminan recibiendo. Entonces, estamos hablando de salarios que no necesariamente son los peores de la sociedad, pero además que aportan menos en relación a lo que terminan recibiendo. Y aún así, son los que tienen el peor problema financiero. Sí, ahora, la solución es un nuevo impuesto que incluso raya... Depende, ¿quién lo paga ese impuesto? Porque si lo pagan los profesionales, son parte de los responsables de esa situación. Lo van a pagar los pasivos. Es un nuevo impuesto que se suma sobre un nominal, ni siquiera descontado de IAS, sobre una jubilación que fue un derecho adquirido por los profesionales... Pero, ya no lo van a pagar, ¿no? Lo iban a pagar los pasivos. ¿Cómo? Estaba previsto que lo pagaran los pasivos. Y claro, por eso digo, es un nuevo impuesto establecido a las pasividades, a 20.000 pasivos, que se les cambia las reglas de juego radicalmente. Ahora, hacia adelante me parece bárbaro rever, y de hecho está contemplado la tasa de reemplazo, lo que se llama tasa de reemplazo. Ahora, cambiarle las reglas a personas que durante toda la vida aportaron, adquirieron esos derechos, a mí me parece... Perdón, porque quiero subrayar este punto. Durante toda su vida aportaron el 32%, el 34%, el 28% de lo que van a terminar recibiendo. Y si la solución no es esa, y entonces eso se va a tener que licuar en la sociedad en su conjunto, van a terminar aportando. Por eso los que aportaron un 70%, un 71%, un 72% para jubilarse. Yo estoy totalmente de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es que se cambien las reglas de juego y que se haga un proyecto que en definitiva es un proyecto retroactivo. Hacia adelante... Pero digamos que no estamos protegiendo jubilaciones privilegiadas porque en definitiva, por lo menos en cuanto a lo que aportan y lo que reciben, sí son jubilaciones privilegiadas. A ver, nosotros lo que estamos defendiendo son derechos adquiridos, como lo hubiésemos defendido en cualquier otra ley, y además un proyecto de campaña electoral en donde se estableció que no se aplicarían nuevos impuestos. Entonces, bajo esa premisa, nosotros tenemos que actuar. Acá no hay causas grandes ni causas pequeñas. Hay causas justas y en eso es en el camino que estamos. ¿Qué puede hacerse a futuro? Posiblemente haya que contemplarlo en una nueva ley, pero no afectar con un nuevo impuesto a derechos que ya son adquiridos. Sí, está bien. Es verdad que si se aumentara el impuesto a las jubilaciones sería un incumplimiento de una promesa de campaña. No estoy seguro en relación a justo o injusto, porque si esto lo termina pagando rentas generales, no suena que sea más justo para la población. Bueno. En conjunto. Obviamente, para los profesionales, dentro de los cuales me incluyo, además, es divino que el resto pague lo que tu caja no pudo solucionar. Pero es claro que la caja tuvo problemas. Y no solo eso, porque usted hablaba de las responsabilidades del Poder Ejecutivo, los ejecutivos anteriores, que tenían integrantes en el directorio y no lograron construir cambios en ese sentido. El presidente de la caja hoy no es presidente de la caja porque no pudo asumir, porque en realidad ya había estado dos periodos en el directorio y eso se advirtió con posterioridad, una situación medio insólita. Terminó siendo elegido presidente por los profesionales. O sea, el que estaba como integrante del Ejecutivo terminó después como presidente de todos los profesionales. Por lo tanto, ese camino fue refrendado por el propio colectivo de profesionales. Sí. Nicolás, podíamos estar toda la mañana, pero en términos de justicia impositiva, podíamos hablar de las exoneraciones que el Estado da y que realmente no las entendemos. O sea, sobre ese tema, podíamos estar discutiendo qué es lo que debiera ser justo. Bueno, hoy estamos con el tratamiento de la caja y lo que pretendemos es eso, la construcción de una ley que en definitiva ayude a salir de este paso. ¿Y cómo se sigue entonces ahora? ¿Ustedes entienden que hay que negociar en lo que queda del periodo de gobierno para lograr con una fórmula que pueda ser de consenso más allá de quién gane la elección? A ver, el Poder Ejecutivo ya tiene herramientas para tomar algún tipo de decisión, ¿no? Está contemplado en el artículo 265 de la 20.130 en el cual la caja puede disolverse, puede pasarse a BPS. Nosotros no decimos que estamos de acuerdo con eso, pero el Estado tiene posibilidades, tiene herramientas hoy para tomar algunas medidas en el sentido de no dejar que la caja agote todas sus reservas y perezca, ¿no? Pero entiende que esa es una solución que se podría recorrer, que el Ejecutivo disuelva la caja de profesionales. Yo lo que entiendo es que el Ejecutivo tiene herramientas para hacer lo que a él considere necesario. No tiene que pasar por el Poder Legislativo. No estoy diciendo que estamos de acuerdo, sería algo a estudiar, pero hay muchos profesionales que están muy descontentos con todo lo que fueron la administración de los sucesivos directorios y que hoy dicen, nosotros no queremos más directorios de la caja. Eso es una realidad. Hay que estudiar porque no está propuesto cuáles serían los efectos. Pero me parece que está contemplado en una reforma macro, ¿no? Pero si se disuelve la caja como se está planteando acá, ¿quién se haría cargo? Bueno, es un tema a estudiar. Es un tema a estudiar. Obviamente lo estoy planteando porque está contemplado en la ley 20.100. Pero no hay ninguna hipótesis arriba de la mesa todavía. ¿Sobre? ¿Sobre quién se haría cargo? ¿Sobre quién? Pero la carga de la caja profesional tiene que ser distribuida y compartida entre pasivos, activos y el Estado. Los sistemas de seguridad social, salvo honrosas excepciones, en todos los países, y además con el crecimiento demográfico, perdón, con el crecimiento de la edad, tienden a ser deficitarios. En todos los países termina pagando el Estado. Ahora... Es verdad que justo la caja de profesionales no necesariamente tiene ese problema, ¿no? Lo tendrá a futuro, pero en este momento la relación de activos-pasivos, aún contando o sin contar los que están sin ejercer, sigue siendo de las mejores del sistema. Sí, acá hay también un tema de que no hay que dejarlo fuera. Mira, en la caja profesional se empieza a grabar a partir del 2019, fines de 2019, y se agrava desde 2020 hasta ahora, ¿no? Nosotros tuvimos... Los pronósticos ya venían desde hace por lo menos. Venían de hace mucho, el agravamiento es este. Ahora, tuvimos dos años de pandemia que no se vendía nada, nadie hacía un servicio. Obviamente, este tema también hay que ponerlo sobre la mesa. Yo no estoy diciendo que con la actual administración... El diagnóstico ya estaba desde antes, ¿no? De hecho, en 2015, 2016, ahí se me entreveran los años, hubo un intento de reforma que naufragó porque justamente los colectivos se opusieron, no solo eso, se organizaron de tal manera que ganaron la elección después, que justamente la parte que era más reactiva a que se instrumentaran cambios, a que se perdieran ciertos beneficios. Totalmente, estoy de acuerdo. Yo no vengo a defender la gestión de los sucesivos directorios porque es lo cuestionable acá, la mala administración que hicieron de la caja, la caja llega a este punto en eso, pero bueno, tenemos que buscar las soluciones sobre lo que hay. Ya echar culpa o responsabilidades, me parece que es tarde. Creo, sí, que como la caja tiene un año y pico para solventarse, en este periodo de tiempo tenemos que construir algo que ataca los problemas estructurales. Básicamente, ese es el concepto que quiero que quede. Para cerrar, le preguntaría algo que no tiene nada que ver. ¿Cómo se vio desde que ha habido la elección argentina? Bueno, realmente no fue de las cosas que tuvimos en discusión. Sí, creo que a todos nos sorprendió, sobre todo, lo errónea o el error que tuvieron prácticamente que todas las encuestas. Y bueno, yo creo que, obviamente, Massa ha hecho una gran labor de comunicación y bueno, es un poco también sorprendente, creo, que un país en donde tiene una inflación tan grande, un índice de pobreza tan grande, bueno, el ministro de Economía sea la persona más votada. ¿Y hay un nexo o hay una relación entre Millet y Cabildo Abierto? No, 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 institucional, digo, sino si hay una afinidad en los planteos. No, no, de hecho, en mi opinión personal, yo creo que, en definitiva, el pueblo argentino terminó votando por lo más seguro, y bueno, en ese sentido, mi opinión personal, que no es la de Cabildo, yo creo que también era como jugar fichas medio a ciegas. Pero bueno, veremos qué pasa, ¿no? Ahora hay una segunda vuelta y todo puede pasar, estaba escuchando la previa que hacían, en donde no puede sorprender ahora las alianzas que se vayan a hacer y que se dejen de lado todos los muertos en los roperos, ¿no? Pero interpreto entonces que si Menéndez votaba en Argentina en el Balotage, ¿ahora ponía una fichita por Massa en lugar de Millet? No, capaz que no. Realmente es un apreto, pero prefiero no pensarlo. Menos mal que no es argentino, dice. Rafael Menéndez, diputado de Cabildo Abierto, muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amable. Bien, hacemos un corte, ahora al regreso seguimos hablando de la caja.